Cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. ¿Cuántas veces habremos oído esta frase en las películas de Hollywood? Según el manual neoliberal, las crisis pueden ser una oportunidad de negocio. Ahí tenemos qué bello es vivir. ¡Feliz año nuevo! ¡Que pasarás en la cárcel! ¡Vete a casa! ¡Te están esperando! Henry F. Potter, una especie del señor Pans, o de tío Gilito, con muy poquitos escrúpulos, consigue ser aún más el más rico del pueblo, gracias a qué? Pues a la ruina de sus vecinos. Eso es el mercado, amigo. Que la realidad supere a la afición es algo que ha demostrado con creces la revista Forbes durante la crisis del coronavirus. Paro, hambre, miseria, desesperación... Y mientras los ricos, claro, aprovechando la situación, ¿para qué? Pues para ser aún más ricos. Bueno, no nos engañemos, ya lo habían hecho en 2008. Americans for Tax Fairness, una organización que trabaja en pro de una reforma fiscal en Estados Unidos, ha buceado en los datos que cada día publica Forbes para demostrar que eso es cierto. El método que han utilizado es el siguiente. Han comparado valores en bolsa entre el 18 de marzo y el 19 de mayo y el resultado es el siguiente. La fortuna de Michael Bloomberg creció un 25,7%. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aumentó su fortuna en un 46,2%. Jeff Bezos, dueño de Amazon, es hoy un 30,6% más rico que antes del COVID-19. Elon Musk, el dueño de Tesla, podría irse hoy de vacaciones a Marte, gracias al 48% que ha ganado más durante la pandemia. ¡Ay, Bill Gates! Calculan que Bill Gates, ese filón filantropo ativo parcial, ha ganado en estos dos meses unos 75.000 millones de dólares. Un 19% más. Los 600 más ricos de Estados Unidos son hoy un 15% más rico que antes. Han ganado 434.000 millones de dólares. ¿Qué os parece? La pasta, ¿eh? Claro, algún rojillo, perroflauta, de estos que tanto incomodan a la marquesa de Casafuerte pensará, ¿y los millonarios españoles? ¿Qué ha pasado con Amancio Ortega, con Florentino Pérez y compañía? Tranquilos. De momento, y según datos de la Seguridad Social, no han pedido el ingreso mínimo vital. Entre otras cosas, porque según Forbes, no lo necesitan. Haciendo los mismos cálculos anteriores descubrimos que... ¡Ay, Amancio Ortega! Podría ser hoy 8.651 millones más rico que antes del estado de alarma. Rafael del Pino, calvosotelo por supuesto, de Ferrovial, habría crecido un 40% mejorando su fortuna en 1.081 millones de euros. Florentino Pérez, presidente pseudo-vitalizo del Real Madrid y máximo accionista de algunas residencias de ancianos de cuyo nombre no quiere acordarse, sería hoy un 41,6% más rico que antes del coronavirus, lo cual no quita que le haya pedido al gobierno que le pague por las pérdidas que le supondrá que se le hayan muerto muchos ancianos en sus residencias. Son insaciables. Miguel Flusa, presidente del grupo empresarial Iberostar, que posee 100 hoteles y 16 resorts en todo el mundo, habría ganado un 50%, 540 millones más que hace dos meses. Juan Roch, propietario de Mercadona, ha mejorado 270 millones de euros en estos dos meses. A lo mejor por hecho le reconocieron en una de las manifestaciones fachas en Valencia y se hicieron fotos muy contentas con él. Su esposa, Hortensia Herrero, 90 millones de euros. ¿No está mal? Su hermano, Fernando Roch, no ha prosperado nada desde marzo, pero entre los tres acumulan una fortuna de 7.216 millones de euros. ¡Ay, la lista de beneficiarios es larguísima! Los hermanos Ribera Esmera, propietarios de la corporación Gestam, 180 millones. Isaac Andik, de Mango, 270 millones. Manuel Lau Hernández, dueño de Cirsa, 180 millones. Solt Aurelia, dueña de Coca-Cola European Partners, otros 180 millones de euros. En resumen, los multimillonarios españoles son ahora un 16% más ricos que antes de que tú y yo estuviéramos confinados. Un punto porcentual más que sus colegas americanos. ¿Os enteramos de por qué tienen que tener la culpa las mujeres, el 8M, Sánchez o la maldita coleta de Pablo Iglesias? No sea que tengáis ideas y que entonces todo el mundo de pronto comprenda la necesidad y la justicia de un impuesto a las grandes fortunas para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Sí, por un coronavirus. Estamos hablando de un impuesto que grabaría a quienes posean más de un millón de euros, quedando exenta en la vivienda habitual hasta 400.000 euros. Es pedir demasiado que los que más tengan más contribuyan, menos caridad y más justicia fiscal. Porque claro, lo das para la caridad y se lo termina llevando Carlos Herrera o se lo termina llevando 13TV. Eso sí, en esos medios siempre, siempre se halaga a los multimillonarios y su enorme caridad. Hasta mañana, desobedientes.